luego un calentador no calentador aquí donde está yo no lo veo no lo has puesto como está ciclando el acuerdo todavía no lo pones es necesario pero si este es necesario un calentador un calentador este lo vamos a poner un calentador de 500 watts ok que normalmente se le pone igual si es de 800 de 800 era esa era antes de la tecnología avanzado que podemos mantenerlo uno de 500 de 300 watts es suficiente para 800 litros hasta calentar y voy a estar los de viajo que salen muy buenos los de titanio que traen su controlador entonces lo vamos a instalar pero no es el momento ahorita todavía no porque todavía estás haciendo algunas reestructuraciones no vas a poner unas llaves y todo si tenemos ruido en el animal te voy a regular los flujos porque baja más agua por un lado que por el otro para que no se escuche y poner unas llaves en las subidas porque por un lado sube más por la vía corta sube más rápido el agua que por el trayecto largo ok entonces en la dos de ambas salidas y lo que vamos a hacer es ponerle unas llaves para regular esos flujos y y sea uniforme no en las dos salidas a este igual el flujo o sea en pocas palabras luís del ixa peceras haz las cosas bien por el amor de dios haz las cosas bien luis por favor caray entonces por eso te voy a comprar las llaves y ya se van a colocar ahorita y prácticamente pues lo dejaríamos ahora sí que ciclando este pupe aparte del calentador digo el skimmer tampoco nos lo han mencionado no falta vamos paso a paso después en esta etapa viene lo que es precisamente el skimmer ese para qué sirve amigo es un espumador es un este exporta las la materia orgánica disuelta la materia orgánica lo que son este desechos de los animales sobrante de la comida todo ajeno al agua del acuario uno natural lo va a exportar salvo va a sacar para mantener la calidad del agua es como el baño así es así que es el wc de los peces y los animales y ese es básico también básico se puede decir que si este si no queremos tener problemas de nutrientes y entonces si es si es indispensable este pepe digo el tener un sistema cerrado y tener una cierta cantidad de peces se va concentrando los este las heces de los peces la comida los sobrantes materia orgánica que nos va a perjudicar en cuanto a nutrientes y lo que no queremos tener elevado nitrato los sulfatos y lo que va a ser nuestro skimmer va a sacar toda esa suciedad que no queremos en nuestro acuario mantenerlo lo más limpio que se pueda en este caso compro una marca que es nueva este muy bonito me ha dado mucho si es de la marca de estos bloques se me fue el nombre pero si está muy bonito muy silencioso viene con doble bomba y el diseño me viene este muy muy este muy coquetón es muy bonito y esquimea muy bien ahorita que lo vemos trabajar ahorita les voy a poner unas imágenes para que lo vean trabajar muy bonito y de este lado la caída no la bajada de agua que aquí si es opcional muchas gentes optan por poner calcetín otros no tú qué opinas a mí me gusta mucho el uso de calcetines ok digo mantiene más limpio lo que es digo el son también es para todos los residuos los detritos acumulen aquí y uno los va sacando no se quedan dentro del acuario pero lo que mantenemos tener es igual tanto arriba como abajo del sistema limpio entonces el calcetines es lo que va a ser porque ese detrito partículas que llegan a quedar pues las atrape y no pasen este no sea lo menos suceder que se pueda mantenerlo prácticamente limpio yo sé que muchos no lo no lo utilizan o no les agrada pero a mí lo particular a mí sí me gusta siempre usado y la verdad sí lo recomiendo que si es tedioso no está los lavando este no sé cada semana pero es parte de no sea quieres un acuario limpio debes de tenerlo limpio hacerle su mantenimiento este eso es básico indispensable no así es meterle mano casi diario pues sí prácticamente es dedicarse no sé unos 20 media hora al día dar una limpiadita mantener lo más limpio posible y digo sé lo que queremos verlo limpio bonito y estético que los animales vayan progresando y bueno pues ya lo que hemos mencionado sería así como que lo básico lo básico para tener el acuario y ya después puedes agregar muchas otras cosas más como el filtro ultravioleta que tienes ahí en el fondo ya habías visto es el filtro amigo este no se me hizo raro porque le digo la luz sube pues se afectan a la vista y está expuesto está expuesto exactamente lo que me comentaban investigado bien pero así que viene sin ninguna protección además viene ahí el las letras rojas de precaución pero realmente no esté no esté no investigado bien si sí afectarán sí sí imagino que sí pero tenemos que investigar cómo eso tampoco te vas a quedar viendo a la luz pero esto obviamente aquí va a ir un canopí un mueble y cuando tú lo abras va a ser inevitable que verás y es la luz ultravioleta así es ahí no sé cómo se vaya a manejar porque es algo nuevo que yo he visto y creo que para ti también es nuevo y ya de otros aditamentos extras pues está el controlador apex las bombas dosificadoras los auto rellenadores el controlador de temperatura el tridente este es el apex como así es vamos a estar instalando este pero ya que es el molde pp vamos a hablar sí porque vas a reacomodar todos los controladores que están ahí abajo y pues ya todo esto es pues son extras para automatizar más tu acuario y mantenerlo lo más estable posible pues sí yo con el ápice todos muchos dolores de cabeza también no digo se viene la luz no estás en casa que normalmente pasa cuando uno no está este puede llegar un mensaje a tu celular que se fue la luz que subió la temperatura que la bomba de retorno no sirve que el auto rellenador no está funcionando son cosas a no como que opcionales pero si te facilitan más a veces sí muchas cosas pero decirle a la gente que no es a fuerza que metas este tipo de accesorios fuera de lo que ya les dijimos que eso sí es básico es lo básico es eso ya estoy bien es un opcional pero si te facilita más adelante dolores de la cabeza invita a eso y el trinete este pp con esto lo vamos a estar monitoreando a distancia prácticamente hace test diarios de calcio alcalinidad y magnesio y te dice cómo van los parámetros eso es una maravilla entonces en este caso el cliente sale mucho cuando no está pues va a poderlo estar checando y si cuando este tanque igual lo va a estar monitoreando cualquier cosa nos va a estar avisando y si todo esto todo esto te quita muchos dolores de cabeza nada más te queda un dolor pero en la cartera si es una inversión grande considerable pues mira si puedes si tienes la capacidad pues qué mejor que hacerlo así no y aún así es y atrás esos son los que van a estar viviendo en ese acuario no es lo que estaba viendo las ballestitas tenemos que tiene planes de meter hay coral y se van a quedar aquí entonces así es solamente algunos se van a ir para allá así es digo no sé cuál como acordar pero este es el buffer el buffer las ballestas la ballestita de allá es así que molesta sí son casi todos son dos o tres los que se van a quedar aquí y se va a quedar como cuarentena como cuarentena así es este cuánto mide este mide uno veinte por cuarenta nueve por cuarenta y se va a quedar aquí de cuarentena y mira también está muy bien ahí tiene pura branch mira así es y tiene sus mega cantillos su skinner rifa octopus miren qué bonito funciona bien qué chulada su bomba de retorno auto rellenador que ya no tiene agua pepe por el amor de dios hay que ponerle ahí agua tiene un reactor o eso es un filtro uve es un filtro uve así es ese bien decir este como imaginé que iba a ser este y pues aquí está cuando lo abrí dije tiene le falta le falta la carcasa así es y aquí está el vivo ejemplo miren de todo esto si no tuviese son estaría aquí arriba y por el contrario miren está libre el acuario solamente algunas rocas los peces y pepe palome que se vea y refleja después que es un equipo básico este es básico si la bomba de dios una razón exacto en la diferencia de precio de esta bomba razón aquella es abismal estamos de acuerdo 50 veces más 50 veces más no pero así es muy considerada que si están cuesta mil pesos aquella cuesta 15 mil pesos digo el esquímer digo este es bueno este es bueno pero es pequeño pero aquel si es una chulada chíjala muy bonito ya lo probé chíjala muy bonito y las los generadores de olas mira mira son este básicas son básicos y no están caras esas no son tan caras ah pues mira fíjate sin querer tenemos aquí la muestra de un tanque que es donde se puede economizar y tenemos allá en la otra cara de la moneda si es con el todo el equipo lo mejor que se puede entonces si se puede poner un tanque marino de cualquiera de las dos formas pero lo que les mencionamos al principio es lo básico eso sí o sí lo básico va a ser lo básico y va a ser necesario y el mayor consejo que les podemos dar es compra lo mejor que puedas invierte en lo mejorcito y es que y aquí la riegas en una compra así es y es una pérdida de dinero grande porque si compras un esquímer que después te enteras que no te va a servir para tu acuario y ese esquímer te costó siete o diez mil pesos y te dicen no no te sirve necesitas el que cuesta veinte mil esos diez mil ya se fueron así es a la basura a la basura prácticamente ¿por qué? porque también está súper devaluado este mercado amigo y nunca se ha mencionado es creo que peor devaluado que como si te compras un coche porque tú te compras un equipo que te cuesta diez mil pesos y cuando lo quieres vender si te dan tres mil por él te fue bien la gente te da muy poco por el equipo se devalúa muchísimo el equipo para acuarios una vez que fue usado así es entonces también eso es asesórense bien y chequen bien qué equipo van a comprar si si les sirve o no porque también se da mucho en estos casos que quieres ya todo todo te urge ya quieres tener el acuario ya quieres tener el equipo ya quieres ver los corales y eso es la mayoría de la gente así es es que sean pacientes sí, es un paso a paso digo, inicias yo al inicio fue un error que cometí estaré en la pecera y al otro día me fui al mercado de Michuca me trajo unas esponjas las metí las rojitas típicas al otro día aparecía agua de Coca-Cola horrible sí, aquí la clave es la paciencia siempre se ha dicho sí, estaba más informado más bien me informé yo había leído tenía más o menos conocimiento pero la reggae la reggae y es un paso digo que muchos damos sí, todos hemos pasado por ahí lo que quieres pero sí, los que ya hemos pasado por ahí les queremos exactamente exactamente, evitarse que cometan den ese paso los mismos errores mal dado y pues amigos ahí está esta es la muestra de cómo puedes poner un tanque más o menos económico de hecho mira la luz es así súper sencilla ¿no? básica vamos a ponerla ahí está miren la luz es súper básica ahí se ve mejor el tanque la inversión no es tanta y puedes poner un tanquecito marino sencillo, bonito, con tus peces puedes gastar un chiquito este digo, tampoco lo vas a saturar de peces y meterlo en un tirugano ¿no? ajá, y ya si quieres irte a las grandes ligas pues sí pues como este así como ese pero bueno la idea de este video era enseñar a la gente lo básico que necesitan y cómo puedes hacer una inversión desde lo más sencillo hasta lo más top y pues alguno que otro consejillo pues sí muchas gracias amigo ahorita sigues con tu instalación pones las llavecitas y eso es todo por hoy ¿verdad? será todo por hoy porque ya tengo hambre sí, pero vamos a comer vámonos por unos de suadero por unos de suadero ja, 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 ja amigos y a todos ustedes como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado en este video darle like, suscribirte él es Pepe Palomé yo soy Pepe Nacre y nos estaremos viendo pronto muy muy pronto en un próximo video como estos muchachos tienen hambre les voy a dar de comer coman bye Así es que por eso han visto ese pequeño cambio. Por otro lado, quiero avisarles también de qué iba a hablar. Por otro lado, creo que también han visto que agregué ahí una nueva... Perdón.